¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Dame tu mano! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Y venga conmigo Vámonos a los viajes para publicar los primeros mayores Ecuador ¡A mis manos! Y venga conmigo Vámonos a los viajes para publicar los primeros mayores ¡Viva la voz! 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 ¡Viva la voz!